Años y años que tú vienes trabajando, años y años que te vienen gobernando Años y años que tú estás laburando, con tu abuelo, con tu padre Y contigo está pasando, y contigo está pasando hoy Que todo es para el futuro, que nuestros hijos comerán de esos frutos Que todo es en voz del progreso, pero todavía falta Falta mucho para eso, lo verás tú no, lo tendrás tú no No, 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 no Te digo que es el mismo juego, que se repite como pasa el tiempo Pues se enriquece siempre el mismo movimiento, que se acostilla de la sangre de este pueblo Y ahora digo, llegó el momento, es el momento de despertar por dentro Pues todo a cambio empieza en lo interno Disfruta, que no ves que se va el tiempo Y este no vuelve, no Él no perdona, no, 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 no Años, años y años Años, años y años Años, años, años y años